Desde su espacio habitual de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone en consideración de la teleaudiencia los últimos lanzamientos de Eximia que con el sello de laboratorios Roemer ofrece la solución adecuada a cada necesidad del rostro. Para quienes buscan luminosidad y uniformidad en el tono, la línea Selumina ofrece tratamientos anti edad globales basados en el poder del zafiro y la orquídea que potencian y perfeccionan la luminosidad perfeccionando la piel. Sus extractos concentrados activan la luz y la energía, vienen en cuatro presentaciones y son verdaderos reenergizadores celulares. Otro de los lanzamientos de la marca es Filagen Procolagen Filler, un concentrado de alta eficacia que rellena arrugas profundas y líneas de expresión. Es un potenciador y renovador celular con efecto tensor y reafirmante. Damos una vuelta de página y le ofrecemos Tag Sunset Escada, una fragancia vibrante de edición limitada de aroma dulce y suave con notas de mango y frutas tropicales con toques de aterciopelada crema de coco. Hay una fragancia de escada para cada mujer y la propuesta incluye Turquoise Summer, Joyful y Born in Paradise. Las puede encontrar en las esquinas de Moreno y Entre Ríos un lugar en el que la cordialidad y la buena atención van de la mano.